La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. La primera vez que yo hubiese sido un espécimen perfecto. Nada más, no el médico y la familia. ¿Y no crezco en nada? Vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué le estás haciendo, mi hija? ¡Míjate! ¡Míjate! Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. De estos a la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? Nosotros. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan Yo mido y beso lo que me interesa Nosotros le interesamos Pues